El acoso e intimidación entre estudiantes ha dejado de ser un argumento de película para ser una realidad en nuestros salones de clase. Buen día, mi nombre es Tabata Sofía López Aguilar, vengo del Colegio Brit en Playa del Carmen, Quintana Roo, y hoy quiero tocar un tema que viví en carne propia. Violencia, acoso y hostigamiento en una escuela. México ocupa el primer lugar en casos de violencia dentro de las aulas. Ahora, 7 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de violencia. Yo les pregunto, ¿qué debe de pasar en la vida de un niño para que se comporte de manera agresiva? La situación ha dejado de ser una simple burla hacia alguien que utiliza lentes o zapatos especiales. Ahora, un gusto musical o incluso la marca de tu ropa es objeto de comentarios hirientes o en ocasiones golpes. En mi experiencia, viví en dos estados de la república distintos y en ambos sufrí de este acoso. Día tras día, escuchaba burlas sobre mi aspecto y en más de una ocasión, las palabras antecedieron a los golpes. Las consecuencias de estos maltratos me llevaron a ser insegura, aislarme las horas de receso para evitar más altercados, a disminuir mis calificaciones e incluso a no querer asistir a la escuela. No quiero victimizarme. Es claro que un niño que utiliza violencia la sufre de igual manera en alguno de sus entornos. La escuela es el claro reflejo de la sociedad. Las noticias en redes sociales, en televisión, incluso lo que sucede en casa, resuena con ecos en los salones de clase. Es por eso que utilizo esta oportunidad frente a tantos adultos, pues sean padres de familia o no, son siempre un ejemplo para cualquier niño que los observa. En todo momento estamos viéndolos y aprendiendo de sus acciones, no de sus palabras. Es por eso que utilizo esta oportunidad frente a tantos adultos y en frente a los diputados para proponerles crear un presupuesto para una clase integral emocional, la cual ayude a expresar los sentimientos de cada uno de los alumnos. Niños con herramientas emocionales serán adultos sanos emocionalmente e incluso preparados intelectualmente para construir un municipio, un estado, un país, un planeta mejor. Gracias. Gracias.